Frente a esta bicicleta que estaba cargada de pan, fue asesinado un cobrador de la Ruta 367 que hace su recorrido de San Miguel a Chilanguera. El hecho se dio en el parqueo municipal de esta ciudad. Tenemos el homicidio de José de Nilsson Portillo Retes, de 20 años de edad. Él es residente o era residente en Cacerío de la Ceiba de Chilanguera. Él es un cobrador de la Ruta 367, el cual hace su recorrido de San Miguel a lo que es Chilanguera. Según algunos pasajeros, la víctima estaba platicando con un amigo cuando varios sujetos desconocidos le dispararon por la espalda. La PNC no se atrevió a dar mayores declaraciones en torno a esa hipótesis. El bus tenía programado salir a las 7.30 de la mañana a realizar su respectivo recorrido. Las autoridades policiales no confirmaron si los responsables de este hecho violento podrían ser miembros de pandillas. Se maneja como sujetos desconocidos. Impactos de bala. Impactos de bala, armas de fuego. No, como no se ha hecho la inspección, no podemos deducir cuántos impactos. Todo parece indicar que la delincuencia no respeta el lugar para cometer un hecho delictivo. A 15 metros de esta escena del crimen está una caseta policial. Agentes del CAM patrullan constantemente, pero la violencia dejó vulnerable a las autoridades y como resultado, una persona fallecida. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21.